Ok, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, vimos toda la cuestión de las reformas borbónicas, qué cambios económicos hubo en la Nueva España, qué cuestiones, qué sucesos externos, qué puede decir que afectaron a España y nos beneficiaron a las colonias americanas para lograr, obviamente, nuestra emancipación como colonia española. Obviamente, después de haber analizado todos esos sucesos, viene la iniciación del movimiento de independencia. Como primer tema, nos dice que la lucha enarbolada por los criollos, obviamente, los ayuntamientos, acuérdense que los criollos habían pasado a un rango menor del que tenían. Entonces, ellos estaban inconformes respecto a eso. Los acontecimientos suscitados en España sirvieron de antecedente para que un grupo de criollos planteara que en ausencia del rey, la autoridad en España recae en los ayuntamientos. Por ser estos los únicos órganos civiles con genuina representación del pueblo. Dicha autoridad debería ser ratificada por un congreso, quien haría las veces de gobierno provisional, lo cual conduciría directamente la independencia de la colonia con respecto a la metrópoli. De ninguna manera las propuestas criollas pueden ser consideradas como liberales, puesto que ellos en ese momento rechazaron las ideas de la ilustración francesa. Entonces, algunas de las cuestiones que decían los criollos eran representantes de un partido que se llamaba Partido Conservador. Su núcleo fundamental estaba constituido por la oligarquía o la criolla. O sea, obviamente eran compuestos por terratenientes y burguesía minera y comercial. Y ven la oportunidad de participar directamente en el poder sin ejercer cambios significativos y tal vez compartir algunos puestos con los peninsulares. Ellos veían su propio beneficio. Fíjense bien en ese aspecto. ¿Qué era la oligarquía peninsular? O sea, obviamente estaba representada por el partido de reacción colonialista, cuya base social fue la alianza entre la alta burocracia y los comerciantes del consulado de la Ciudad de México. Se querían que las estructuras de dominación colonial permanecieran intactas hasta el regreso de Fernando a la corona. O sea, esos eran obviamente españoles, españoles directamente obviamente por España y españoles que estaban aquí en Nueva España, obviamente que ocupaban puestos importantes a raíz de las reformas borbónicas. Entonces, era una lucha de poderes entre los criollos y obviamente la oligarquía. Dice, la realización de un congreso bajo las propuestas de los letrados criollos y con el apoyo manifiesto del virrey Iturrigaray, creó temores entre los peninsulares cautelosos preparan el golpe de Estado. Dice, con dicho suceso se depone Iturrigaray y se impone Garibay. Dice, con él las aspiraciones criollas de independizar Nueva España pacíficamente y sin cambios profundos quedaron truncas. Dice, a partir de él, la oligarquía, dice, peninsular dominó por completo los asuntos del gobierno y todo el panorama político. Vamos a ver la lucha enarbolada por los criollos, obviamente que querían estar el poder de los ayuntamientos. Dice, poco a poco el movimiento independentista se radicaliza. Se llevan a cabo conspiraciones dirigidas por los liberales criollos. En dichas reuniones se analizaba la situación política, económica y social del país y se delinearon confusos proyectos democráticos. A grandes rasgos, sus propuestas significaban una mayor independencia del país respecto a España. Los centros revolucionarios más importantes por su influencia en los acontecimientos fueron el de Valladolid, San Miguel el Grande y Querétaro. Dice, las conspiraciones de Querétaro dirigidas por Hidalgo y Allende. Dicho suceso fue denunciado, por tanto, los revolucionarios se vieron forzados a adelantar la fecha de insurrección. La insurrección de 1800 días y la transformación radical del movimiento independentista. Obviamente, aquí inicia la etapa espontánea que les había platicado. El 16 de septiembre, como a las 4 de la madrugada, Hidalgo llamó a misa a sus feligreses. Cuando la multitud se reunió, el cura, mediante un fogoso discurso, los invitó a luchar por la libertad, a no pagar tributo. Les aseguró que la lucha era justa y que Dios los protegería. Terminó su discurso exclamando, Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno, mueran los gachupines. Dice, el movimiento agrupó a miles de harapientos, campesinos, piones, artesanos, jornaleros, trabajadores de minas y vagos, por lo cual se incorporaron demandas de carácter popular, obligando con ello a pugnar por dichas clases sociales. Tal fue el caso del bando de Valladolid el 19 de octubre de 1810, el cual abogaba en contra de la esclavitud. Dice, por otra parte, a favor de los indígenas y castas, el bando de Valladolid propone que queda abolida el pago de tributos para todo tipo de castas. También se trata de limitar el pago de alcabalas, es decir, pagar por las actividades económicas que se realizaron. Debido a la masa amorfa que se constituyó y a sus demandas, algunos criollos estaban en desacuerdo por considerarlas excesivas, pues ellos buscaban como aliados a la nobreza criolla. ¿Qué consistía a los alcabas? Nos dice que aquí que fue un impuesto más importante del antiguo régimen de la corona de Castilla sobre el comercio. Dice, ojo con esto, o sea, nos hacemos la cuestión de que no que Hidalgo era un héroe de la patria. Dice, de las masas, obviamente, únicamente les interesó su fuerza para conseguir liberar a su clase del yugo español, más no las querían como compañeras. Ojo con eso. Fíjense que los criollos gustaban sus propios beneficios. Por lo anterior, se ejerce presión sobre Hidalgo para soportar las demandas excesivas de las masas. Inicialmente ellos querían regresar a sus, obviamente, a sus empoderados, querían regresar a sus dominios, los criollos, pero pues obviamente ya habían enardecido las masas y éstas ejercieron presión sobre los criollos que estaban en cargo y uno de esos era Hidalgo. En menos de 45 días, los insurgentes tomaron varios lugares. Su ejército se incrementa. Sin embargo, sufren un embate en Apulco por Félix María Calleja. De esta forma se divide lo que quedó el ejército insurgente y se dividen dos bandos. Obviamente uno tomó rumbo a Guadalajara y Allende dirige el otro bando hacia Guanajuato. Ya tenemos como conclusión de esta primera etapa de desorganización, obviamente, de la guerra de independencia, que los liberales criollos plantearon la lucha por la independencia de manera más radical, tanto en contenido como en forma. Ellos se propusieron cambios profundos en el orden económico, político, social. Se organizaron en juntas secretas en donde se diseñaron los planes militares para derrotar al gobierno y los proyectos para construir una nueva sociedad. Otra lucha se dio en la parte de Sinaloa también, que fue muy importante. Obviamente se le denominaba Nueva Galicia. Y los insurgentes estuvieron guiados por José Antonio Torres. Se constituyó el primer gobierno insurgente ocupando el cargo de ministro de Estado, a Ignacio López Rayón. El 7 de octubre de 1810, González Hermosillo decide unirse a la causa insurgente, entrevistándose personalmente con don Miguel Hidalgo en Guadalajara, quien le extiende la comisión de extender la insurrección en Sonora y Sinaloa, expidiéndole el nombramiento de teniente coronel. A finales del año, González Hermosillo logra su primera victoria al tomar a la plaza de Real del Rosario en Sinaloa, custodiada por más de mil hombres a las órdenes del coronel español, Pedro Villescusa, a quien perdona la vida bajo la promesa de no combatir a los insurgentes. Y Hércule Hidalgo entonces lo promueve a coronel. El 1 de diciembre se publicó en la prensa insurgente un manifiesto, el cual Hidalgo responde a los cargos de herejía imputados por la Inquisición, plasma los objetivos de la lucha recién iniciada del tipo de gobierno que se desea formar. Este decreto fue decisivo para la inclinación definitiva de un buen número de valiosos letrados criollos hacia la causa insurgente. El más significativo de ellos fue José María Morelos y Pavón. El 5 de diciembre se publica un histórico decreto en el cual se plantea la restitución de las tierras comunales apropiadas tanto por peninsulares, europeos o criollos, a sus antiguos propietarios, los naturales. Por lo cual tiene una clara posición agrarista que será retomada en la Revolución Mexicana de 1910. Fíjense desde dónde influyó que algunas clases sociales no estuvieran conformes o realmente la independencia no dejó esclarecido a México como país. Y después, obviamente, eso se retomó por algunas otras personas que estaban inconformes y dio nacimiento a la Revolución Mexicana de 1910. El 28 de septiembre de 1810 en Guanajuato se libró la Batalla de la Alhóndiga de Granaditas en la que los realistas y todos los españoles y algunos criollos acaudalados se refugieron en el edificio. Durante la acción militar, pereció el intendente Juan Antonio Riaño y acto seguido, un minero llamado Juan José de los Reyes Martínez, apodado del Pípila, incendió la puerta de la Alhóndiga, permitiendo así que la tropa tomara el edificio, lo saqueara y ejecutara a muchos españoles. La lucha armada inició en el Bajío, la región más desarrollada de la Nueva España en ese entonces y se propagó rápidamente hacia otros puntos del reino como Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara y Arispe. Después de un inicio arrollador, el movimiento fue aplastado en Puente de Calderón, en Jalisco y poco tiempo después sus líderes fueron hechos prisioneros y posulados en Chihuahua. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por sus dirigentes, el movimiento se significó por su desorganización y espontaneidad. Entonces, aquí concluye, obviamente, con el fusilamiento de los principales personas que iniciaron el movimiento. Uno de ellos fue Miguel Hidalgo cuando lo fusilaron y concluye la etapa de desorganización. Después, obviamente, viene una etapa organizada. Dice, Morelos inicia su campaña. Aquí ya sale la luz, José María Monleos y Pabón. Dice, militar, obviamente, su campaña militar el 16 de septiembre de 1811. Tomó Chilapa y Tíxtla en el estado de Guerrero, aunque fracasó en la toma de Acapulco. Durante estas campañas se le unieron Vicente Guerrero, los hermanos Galeana y los hermanos Bravo. El control del ejército de Morelos se incrementó, por lo que se decide crear un gobierno provisional y lanzar una convocatoria con la finalidad de elegir representantes para integrar el primer congreso celebrado en Chirpancingo el 28 de junio de 1813. Dice que el congreso se instaló el 14 de septiembre y se dio lectura al documento en el cual se expresa el ideario político de los insurgentes más radicales, denominado Sentimientos de la Nación. Vemos algunos de los estatutos que obviamente pertenecían a lo que Morelos denominó Sentimientos de la Nación. Obviamente que toda América debe ser libre, que la religión católica fuera la única tolerada dentro de las nuevas colonias españolas, que obviamente que los ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y que el pueblo no tenga que pagar más obtenciones que las de su devoción y ofrenda. O sea, no se los obligaba a pagar de una cuota, simplemente lo que ellos consideraban necesario. Dice que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Omnis plantatis cuamnos plantavits, Pademeus celestis credibitur. Obviamente, pues ahí lo dice en una parte en el capítulo 15 de los Sentimientos de la Nación. Obviamente esas palabras son en latín. Como número cinco, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, que él solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto con representantes de las provincias sin igualdad en números, obviamente de la Nación. Las fundas entre Moleros y López Rayón se manifestaron, o sea, ya llegaron en desacuerdos por todo lo que había promulgado Morelos y se manifestaron desde un principio e incluso desde el lanzamiento de la convocatoria con una que expresa, por un lado, las aspiraciones políticas de los liberales criollos y, por otro, los anhelos del pueblo trabajador manifestados por Morelos. O sea, Morelos en sí, pues obviamente estaba de parte del pueblo y los criollos, acuérdense, que iniciaron esta guerra de independencia para ocupar los cargos que tenían los peninsulares en ese momento. Obviamente se separaron. López Rayón representaba los intereses de la naciente Burgosía y Morelos representaba los intereses de los campesinos, jornaleos, trabajadores de las minas y esclavos. En su momento López Rayón era secretario de Hidalgo también porque defendían los mismos intereses. Las pungas entre ambos llevó a la quiebra del movimiento popular, la derrota del ejército insurgente y la captura y fusilamiento de Morelos. El 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Catepec y se clausura la segunda etapa del movimiento popular. Obviamente con la muerte de Morelos termina la etapa, un poquito de la etapa organizada de lo que consiguió la independencia. A raíz de todo eso, obviamente la etapa desorganizada con Miguel Hidalgo, en este caso, obviamente José José Martínez Domínguez, todos los demás, y luego viendo Morelos, el guerrero y todos los demás también, y la separación, pues obviamente empezó una decadencia del movimiento revolucionario. Nos dice que a partir de la muerte de Morelos, su movimiento popular entró en una profunda crisis, manteniendo la llama revolucionaria. Se encontraban, obviamente, Vicente Guerrero en la parte de la Sierra del Sur y Guadalupe Victoria en la parte de Veracruz. Recuérdense que Guadalupe Victoria después fue presidente de la nación. Y si esta situación fue aprovechada por los conservadores para plantear nuevamente la independencia, pero bajo las condiciones que ellos preferían y sin la presión de las masas populares. El Partido Conservador se le presentó la oportunidad de lograr la independencia del país hasta 1821. La derrota de la parte más radical del movimiento y la situación provocada por los acontecimientos de España, así lo permitieron. Obviamente ya vimos los acontecimientos de España, la invasión de Francia por parte de Napoleón. Entonces, ¿qué obtenemos como conclusión de esta parte? Que con la muerte de Moneros, el movimiento popular entró a una etapa de reflujo que se prolongó hasta 1820. Para esta etapa, los principales jefes revolucionarios se encontraban muertos. Otros se habían acogido al indulto y las masas agotadas. Solo Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, de manera aislada, mantenían viva la flama revolucionaria. ¿Cómo llegamos a la consumación de la independencia? En la Nueva España, el 27 de mayo de 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la constitución de Cádiz y se iniciándose a partir de entonces un conjunto de reformas liberales que provocaron la alarma entre peninsulares y criorios encumbrados. Entre agosto y septiembre se aplicaron medidas tendientes a restarle poder e influencia a la iglesia. Y en junio de 1821, el fuero militar fue abolido, afectando con ello los intereses de las corporaciones más importantes y base de la sociedad colonial, inglesa y ejército. Por tanto, se convierten en los principales promotores de la independencia nacional. Obviamente, iglesia y ejército obviamente hacían diferencia en la colonia española. Como conclusión en esta parte, los creyos conservadores combatieron ideológica y militarmente a los liberales porque pretendían una independencia que garantizar el orden y la estructura económica sociopolítica colonial en donde las masas nada tenían que hacer. Después de la derrota de los liberales se les presentó obviamente la posibilidad. Obviamente los liberales eran, acuérdense que eran liderados en su momento por Hidalgo y después por Morelos y los conservadores estaban aparte de la oligarquía, los criollos y obviamente los peninsulares. Cuando en España en 1820 triunfó un movimiento liberal obviamente que impuso a Fernando VII como rey de España nuevamente dice la constitución cadetana y en Nueva España se aplicaron preceptos liberales. El pánico hundió entre los conservadores debido a que ellos lanzaron el plan de Iguala proclamado por Iturbide cuyos preceptos mantenían intacta la estructura colonial. Después vino el famoso abrazo de Acatempan. Obviamente ya cuando se restauró el rey en España obviamente se liberaron del dominio francés pues obviamente España también estaba debilitada pues obviamente ya con el nuevo rey iban a querer sublevar nuevamente a las colonias españoles que habían obtenido un poquito de de autonomía en ese entonces porque pues España no estaba en condiciones de poder sublevarlo nuevamente. Entonces se alertaron los los conservadores en ese momento porque pues ellos querían tener seguir teniendo el dominio de la nueva España. Nos dice que Iturbide le envió una carta fechada el 25 de enero en la que le solicitaba una entrevista y le exponía los puntos de su programa político posteriormente recogido en el plan de Iguala. El encuentro se realizó en la población de Acatempan el 10 de febrero ante las tropas de Iturbide y de Guerrero. Dice según el relato de Lorenzo de Zavala se entabló un breve diálogo entre ambos caudillos tras el cual se produjo un abrazo. ¿Qué obtenemos como conclusión? Vicente Guerrero se unió a él por coincidir en un solo artículo el que plantea la independencia y juntos es realistas y revolucionarios conformaron el ejército libertador cuyo mérito fue haber logrado la independencia de México. Dice oír escuchar las bases sólidas en que fundamenta sus resoluciones. La absoluta independencia de este reino. Obviamente Guerrero se unió a Iturbide en este caso ¿por qué? Porque obviamente reconocían a México como un país obviamente como colonia libre y soberana. Bajo el lema del plan de Iguala se unió a Iturbide Vicente Guerrero Nicolás Bravo Guadalupe Victoria Ramón Rayón entre otros juntos conformaron el ejército de las tres garantías el cual ocupó la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 estableciendo un gobierno provisional cuya junta firmó la declaración de independencia del imperio mexicano. La idea de creación de este ejército era la marcha por todo el país difundiendo el plan de Iguala para unir más personas a esa causa. El 24 de febrero se promulgó el decreto para la creación de ese ejército como aparecía en el plan de Iguala y era llamado trigarante debido a las tres garantías que defendía. Defendía la religión católica como única tolerada en la nueva nación la independencia de México hacia España y la unión entre los bandos de la guerra. Obviamente los bandos de la guerra eran los insurgentes y los conservadores. Acuérdense que en la parte de Sinaloa en la parte norte como se le denomina con la expedición del plan de Iguala las provincias de Sonora y Sinaloa fueron sacudidas por un fuerte movimiento. En el Real del Rosario el coronel realista Fermín de Torbe juró y reconoció al plan de Iguala el 16 de julio de 1821. En septiembre de 1821 en la ciudad de Durango reunidos los disputados de las cuatro provincias de Sonora y Sinaloa influidos fuertemente por Alejo García Conde proclamaron la independencia de las cuatro provincias con respecto a España. ¿Qué obtenemos como conclusión? La revolución gestada en el fragor de la lucha por la independencia de México tuvo logros significativos. Obviamente el país se liberó de los lazos de explotación ejercidos por España se abolió la esclavitud se suprimió el tributo ya no pagábamos tributos a los españoles ni a la iglesia tampoco debilitó el esquema obviamente sistema corporativo inició el proceso de conformación del Estado Nacional anuló formas de producción organización y distribución precapitalista definido las clases y la lucha entre ellos también. Ok no sé si tengan alguna duda hasta aquí chicos algún comentario que quieran externar algo que quieran aportar a la clase ¿cómo ven esa parte de realmente de que solo buscaban algunas personas los intereses de otras? ¿cómo ven los intereses de la clase de la clase de la clase Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México ¿verdad? es correcto presidente ya como una república pero fue hasta 1821 donde donde fue la independencia o fue 1822 1821 10 días se quedó como el 27 de septiembre cuando el ejército trigarante entró obviamente a la ciudad de México ese día se quedó estipulado en la historia estamos hablando de historia pidedigna de los libros gracias ¿alguna otra duda chicos? sí porque normalmente acuérdense lo que les he estado diciendo ahora sí vamos a a una frasecita que no todo lo que brilla es oro realmente entonces acuérdense por qué iniciaron la guerra de independencia porque obviamente a raíz de las reformas borbónicas los creyos ya no estaban conformes con su situación con su nueva situación con su nuevo rol nuevo papel que ejercían en las colonias españolas entonces pues obviamente ellos querían defender sus intereses porque ellos vivían aquí habían obviamente este estructurado formado las partes de la de la colonia en su momento y pues no estaban de acuerdo en lo que hacían las nuevas leyes de los de los reyes españoles entonces inicialmente pues como lo vieron Hidalgo no defendía en sí a las masas defendía en el punto de vista de la parte afectada por las reformas borbónicas y por eso se empezaron a reunir ellos pero pues obviamente ellos obviamente pues una hormiga no hace una guerra entonces necesitan necesitaban gente necesitaban muchas personas y obviamente la mayoría pues era la parte de esclavos de negros de indígenas de todas las castas inferiores entonces necesitaban a las masas para poder este hacer mella en el aspecto y hacer ruido para poder organizar una revolución porque pues obviamente sin las masas no se puede hacer nada en su respectivo momento no hubiera hecho nada Hidalgo entonces es por la pregunta que nos hacíamos realmente y les hacía en la presentación ¿realmente fue un libertador hacia la hacia los indígenas realmente se consideraba eso o fue un un intermediario para que los criollos y la parte conservadora en su momento recuperara el poder y el papel que tenía anteriormente antes de las reformas borbónicas porque eso eso originó todo en su momento no sé qué no sé qué opinan al respecto de eso acuérdense que la historia la historia está escrita por los hombres y los libros también entonces muchas de las tendríamos que transcribir muchas partes de la historia créanme a nivel mundial para ver realmente obviamente la verdad de las de las cosas de cada una de las cosas de cada uno de lo que mueve realmente a las masas hoy en día lo vemos y seguimos viendo lo mismo ¿qué pasa cuando un candidato quiere obtener el voto de las personas? pues obviamente busca las masas prometen y realmente no terminan haciendo absolutamente nada llegan al poder y realmente cuidan más los intereses de algunos cuantos que los intereses realmente de la población por eso vivimos todavía como un país tercermundista y eso es la realidad no vamos a salir de un país tercermundista hasta que no logremos cambiar el chip como nación y realmente exijamos justicia a las personas que realmente no hacen nada por nosotros como nación ¿quieres opinar algo Yamilet? no ¿alguien quiere opinar algo chicos? Leti Yajaira Samira Juan Asael Isaac Sansón algo quieran aportar al tema ahorita en la siguiente sesión vamos a ver obviamente algunos aspectos relevantes en fecha es una cronología vamos a ver la conclusión que nos deja la independencia de México y vamos a ver los personajes de hecho les voy a poner ahorita van a tener 20 minutos pero van a realizar una actividad automáticamente conectando desconectándonos de esta sesión les subo la actividad y ahí van a subir la actividad en el como ya obviamente ya saben cómo hacer el procedimiento ya saben cuál es el procedimiento profe mande Sansón en qué año empezó la guerra en 1810 ok de hecho de hecho si ustedes checan la revolución fue consecuencia de algunas cuestiones que no quedaron bien establecidas en la independencia o sea todavía en la independencia obviamente guerrero estaba en desacuerdo en muchas cosas pero lo único que le agradó o lo único que realmente compartió con en este caso con Iturbide fue que reconocían ambos que se reconocía la independencia de México entonces obviamente se le llamó ejército trigarante porque se unieron los conservadores se unieron los obviamente la parte insurgente y la parte realista eran los tres ejércitos que había en división entonces por eso se unieron porque a los tres les convenía realmente la independencia de México porque pues obviamente los criollos iban a recuperar el papel que tenían anteriormente y se iban a deslindar del poder la nueva España pero no por ende quiere decir mande alguien quiere opinar no ok no por ende quiere decir que las tierras volvieron a los indígenas abusados entonces esa era una cuestión que todavía se retomó y por eso dio a pie a lo que fue la revolución mexicana obviamente pues ya defendida por Zapata en su momento y por Villa que obviamente pues ellos defendían la tierra y que la tierra volviera a ser de los que realmente era la tierra inicialmente que eran pues los indígenas entonces por eso después se ubicó o se promulgó una reforma agraria porque realmente no había quedado estipulado en su momento en la independencia pero pues de 1810 a 1910 imagínense pasaron 100 años para que lográramos eso nuevamente yo creo van a pasar otros 100 años para que nos volvamos a independizar del mal gobierno que tenemos ok chicos entonces si no tienen ninguna duda vamos a dar por terminar esta sesión y les mando la actividad por Classroom para que suban ahí van a recopilar los personajes históricos por todos